Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Yenica, por si no me conocen I'm so nervous, estoy super nerviosa porque este es mi primer video en español y es una preguntas y respuestas So, en mi Instagram, y si por no me siguen, aquí está mi Instagram Les pregunté que me mandaran preguntas y yo les voy a dar las respuestas Ok, so vamos a empezar, pero antes de empezar I'm stuck Make sure, asegúrense que me dan un like en este video, un comentario y suscríbanse a mi canal de YouTube Vamos a empezar Antes de empezar con las preguntas, quiero decir que mi español no es perfecto Voy a decir unas palabras no muy bien o las frases muy bien So, I'm sorry, pero voy a tratar Me han mandado muchos mensajes de hacer un video en español So, ahorita lo estoy haciendo Y voy a empezar con la primera pregunta, ok ¿Por qué no cantas canciones de tu mami? Pues, no canto en general Porque para mí es algo que es un hobby Que me gusta hacer, no detener como un trabajo So, pero si quieres escuchar a alguien cantar la música de mi mamá Pueden ir a ver mi hermana, Chiquis y Jackie Ellas cantan super, super bien Pregunta número 2 ¿Habrás un canal en español? He pensado, porque es difícil de subir un video en inglés y luego poner los subtítulos Porque tarda muchísimo Es mucho, mucho trabajo So, no sé Lo voy a tener en mente A ver si abro un canal en español ¿Cuántos tatuajes, aretes tienes? ¿Te dolieron? Ok So, de aretes Nomás tengo esta en mi nariz Y dolió un poquito Pero No mucho Por dos semanas It was sore Dolía un poco Y luego yo tenía un arete acá Pero eso sí me dolía mucho Y lo tenía que sacar Y también no me gustó tanto Luego tengo mis Aretes aquí Lo he tenido de De niña Y luego tatuajes Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ya Recibes mucho hate Y sí ¿Cómo le haces con esos comentarios de hate? Honestamente Crecí en este Indusia Mi familia y yo hemos estado en la luz Así se dice La luz de fama Por un tiempo Y la verdad Ya me acostumbré No es tan fácil No es tan fácil Todavía Hay unos comentarios Que sí me duelen Pero estoy acostumbrada Y a mí ya No me importa A mí Yo pienso en Las cosas Que más importa Como mi familia Mi salud mental Mis amigos Eso sí Me importa a mí Y no los comentarios de hate ¿Cuál dieta estás haciendo? Saludos desde México Hello Estoy haciendo una dieta Como súper limpia So Pollo Pescado Nada de res Nada de puerco Vegetales Arroz Café Eso En total Ensaladas Atún Así Y luego En los fines de semana Si me da la gana Comer algo mal Lo voy a comer Y ya Y luego hago ejercicio Tres a cuatro veces A la semana Estudias Y si no Y si no Piensas regresar Algún día Ahorita no estoy En la escuela No estoy estudiando Me gustaría Por Arnorom I don't know Siempre quería ser Una maestra De niño Y No sé Tengo que pensar Si quiero volver ¿Cómo ha sido tu proceso Para hablar español? La verdad He Escuchado He hablado español Desde niña Desde mi niñez Pero no lo he Practicado Mucho Pero Hablo español Con mis tíos Con mi abuelita Porque ella no más Habla en español Y luego Tengo unos amigos Que hablan no más español Y así practico Y ya Yo creo que es importante Praticar Porque si no Me dan Me dan Como hate También En eso La siguiente Usas algo Para la caspa Siempre me dicen Que si tengo caspa He tenido caspa Desde Niña No sé por qué Algunos shampoos Sí sirven Y si no Uso como un Es un scrub Los voy a enseñar En mi Instagram Pero Lo he tenido Desde niña Y todavía Ando buscando El perfect Como Ando buscando El perfect Shampoo Sacarías tu propia Línea De make up Me gustaría Sí Y los tengo En planets Tengo que hacer Las cosas Legales Primero Y luego Abrir mi compañía Y todo eso Pero Sí viene Mi línea De maquillaje ¿Qué te gusta más De tener Tu propia casa? Honestamente Tener una casa Es una Es una Bendición Y estoy Súper feliz Que tengo En mi propia Casa Lo que me gusta Es que Yo puedo Hacer Lo que me da La gana Y decorar Tener a mis perros A mi gato Corriendo I don't know Para mí Es un Bendición Y Es lo más Importante ¿Cómo aprendiste A hacer make up? Aprendí En YouTube Y luego Vi mi mamá Hacer su maquillaje Mis hermanas También So a mí me dio El toque De hacer make up También So aprendí En YouTube Y ya Me salió Lo que me sí Ok Esta es una pregunta Que Me han preguntado Muchísimo Lo voy a contestar Una vez Y ya ¿Qué es lo que más Extrañas De tu mamá? Para mí Sería Sus abrazos Sus palabras Y No sé Muchísimas cosas Esa es una Esa pregunta Es difícil De contestar Porque Extraño Su persona Y no más Si verla Le quiero dar Como un abrazo Fuerte Y nunca Soltarla Esta es una Pregunta Súper bien ¿Te enfada O molesta Que siempre te Pregunten Algo sobre tu mamá? Quisieras Que fuera Más sobre ti Y la verdad No me enfada Es parte Es parte de mi vida Y me gusta Me gusta Que me preguntan Por mi mamá Es parte De mí Es parte De mi corazón Y ella Es porque Estoy aquí Ella Su trabajo Y todo lo que Ha hecho Por nosotros Es porque Estamos aquí Pero Si me gustaría Y quisiera Que preguntan Más sobre mí Porque Soy más Que la hija De Jenny Rivera Hago maquillaje Soy una tía Cocino Tengo muchos Caractistas ¿Eso? Sí De mí Que tal vez No conocen Porque no más Ven la hija De Jenny Rivera Así que Si me gustaría Si me gustaría Si preguntan Más sobre mí Y te prometo Que Le doy Lo que puedo dar Y Poco a poco Pueden conocerme más ¿Cómo te ves En años Más adelante? La verdad No sé Estoy Yendo día a día A lo mejor Tener mi Propio compañía De línea De maquillaje Tal vez De ropa También Para Mujeres Con curvas Como yo Más Y llenas Porque así Somos deliciosas Y ya Feliz No sé Si quiero Tener hijos En unos años No sé No sé Si quiero Estar casada Pero todo Está en las manos De Dios Me gustan esas Yenica No es Yenica Sin Yenica No es Yenica Sin Yo creo que Yenica No es Yenica Sin su familia Para mí Mi familia Es todo Mis hermanos Mis sobrinos Mis sobrinas Mis tíos Mis tías Mis abuelitas Para mí Eso es lo más importante Eso es lo que me llena No sé Mis familias Son todo 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 Para mí ¿Qué país Te gustaría conocer? Uh Hay muchísimos países Quiero ir a Roma Italia París Quiero ir a España Otra vez Me encantó Madrid Barcelona Jerusalén También Thailand Todo el mundo Quiero conocer Todo el mundo ¿Cuál es tu opinión Acerca De esta Pandemia? ¿Cuál es tu opinión Acerca de esta Pandemia? La verdad Es súper triste Ojalá Que termina pronto Pero También Para mí Es un bendición Yo sé Que hay unas cosas Que no es bonito De tener este Virus O De estar en casa Pero estoy pensando En las personas Trabajando Para matar Este virus Estoy Con mi familia Pasando mucho tiempo Con ellos Cocinando Trabajando Y la verdad De tener vida Es un bendición So Quiero dar las gracias Por si acaso Eres un doctor O trabajas En un grocery store En las tiendas O en Algo de comida En un restaurante Estás Sacrifici Sacrificando 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 tu vida Para Dar A otra gente ¿Qué es tu comida Favorita? A mí me encanta El espagueti Pero Si estoy hablando De comida Mexicana Ahorita Caldo de res Pero siempre 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 Me va a gustar Mole Me encanta El mole Con unas tortillas Recién hechas Yummy ¿En qué parte De la cara Es la que más Te costó Aprender Maquillar? Uh Yo creo Que mis ojos Porque Es mucho Técnica Técnica Técnico No sé Correctenme abajo Pero Aquí De la cara Es lo más fácil Para mí Lo hago En diez minutos Pero Mis ojos Sí tardan Un poco Pero Siempre Me sabe bien Gracias a Dios Ok Última pregunta ¿Por qué no haces Vídeos de maquillaje En español También? ¿Por qué? No No los hago Porque siempre Me da pena Hablar en español Porque no es Perfecto Y Tengo que Practicar más Porque Si no Si hablo En español En mis videos Siento que Me van a dar Como No sé Se me van a decir Oh Esto está mal Lo dijiste mal I don't know Para mí me da pena Haciendo este video Como me da Un poquito Enciedad Estoy súper nerviosa Porque No sé Si estoy diciendo Las cosas bien Pero Voy a tratar De grabar Más videos En español Voy a grabar Un video De maquillaje En español Para ustedes Tengo Que Praticar Tengo que Poner Las palabras En mis Notes Para tenerlos Aquí Para decirlos Bien Pero Voy a tratar No se preocupe Eso es todo Para este video Muchísimas gracias Por Sus preguntas Ojalá que les Gusta Este video Y que me den Un like Comentario Y Suscríbanse A mi video Y déjanme Saber Cuáles videos Más Quieren ver Turn on the bell Please Don't And And Y Los veo En mi próximo video Muah